Las obras siguen. En su informe, la Alcaldía, Emanuel Ceciliano, dio a conocer que el proyecto de asfaltado de Santa Cecilia en San Isidro el General ya lleva un 8% de avance. Eso es parte del programa Ministerio de Obras Públicas y Transportes Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como MOVIP para Pérez Celedón. Los trabajos se llevan a cabo en diferentes etapas, por lo que este acceso se mantiene cerrado. Esos proyectos tienen una inversión de 654 millones de colones. Los proyectos MOVIP que se están realizando, el de Santa Cecilia, llevan un avance del 8%, ya se concluyó la instalación de la tubería del agua potable en todo el proyecto y en este momento están en labores de excavación para lo que es la sustitución ya de todo el paquete estructural, todo lo que finaliza con el asfalto. En el caso del proyecto de asfaltado entre San Francisco de Asisba y Dambupi, Salalagunas en Daniel Flores, se espera que pronto concluyan las obras de las tuberías y se dé la orden de inicio. En este lugar se invertirán 1.040 millones de colones. En el proyecto de San Francisco también se está trabajando en la sustitución de la tubería de agua potable, ya tenemos un avance del 95% y se espera que la orden de inicio esté para el ingreso de maquinaria en pocos días. El jerarca municipal también hizo referencia a otras obras viales. Respecto a algunos proyectos que están en ejecución con lo que es tierra prometida, se está trabajando en lo que son labores de obra gris y se está también por definir el futuro de este proyecto como lo mencionamos en la vez anterior. Es importante también hacer mención que esta semana hubo una visita por parte de la NAME. Con respecto al puente Zaragoza lleva un avance del 80%, en este momento se está en la colocación de la armadura de la loza, además de la colocación de las barandas de contención. También se está trabajando en una cantarilla de cuadro de 10 celdas en ese sector. El proyecto de Santa Elena ya está en un 98%, se están trabajando actualmente en lo que son rellenos de las espaldas de las cunetas y la limpieza de las estructuras. El proyecto Rafiki que se está trabajando con recursos de la Comisión Nacional de Emergencia lleva un avance del 52%. En este momento se encuentran labores de rellenos con préstamo no clasificado, construcción de los cabezales de las alcantarillas y rellenos de fundación para las alcantarillas. Se está a la espera de la aprobación de una orden de modificación que permitirá aumentar la altura del dique y aumentar la resistencia de este mediante un enrocado de concreto. Con respecto al proyecto de asfalto que está realizando la comunidad de Santa Marta de Río Nuevo lleva un avance del 85%. Se están, ya están las obras, las obras grises finalizadas, las obras con concreto y se está en la preparación para la colocación de la carpeta asfáltica que se tiene programada para el jueves 18 de julio. Con los primeros impactos que hemos tenido de más tamaño en el cantón en los últimos días, hablamos la semana pasada que ya estaban adjudicadas las obras de 300 horas de pala excavadora para el sector de la fila de San Marcos. El equipo hizo el ingreso ya el martes 16 de julio. Se espera que con estas horas ya se pueda hacer un trabajo de estabilización bastante adecuado porque han habido muchos problemas porque hay mucho material que baja entonces probablemente haya que hacer algún trabajo de terrazas y demás. Y con respecto a las 245 de horas pala para la limpieza de la quebrada del peje en barrio Los Ángeles de Daniel Flores, ya se hizo el análisis de las ofertas y se pierde orden de inicio para el 19 de julio de 2024. El alcalde dijo que se mantienen trabajando en varias comunidades. Gracias. 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 Gracias.